De la que hacés boxeo estamos marcado No es solamente boxeo Estoy haciendo Boxeo 3 veces por semana Pasos todos los días 10k 10.000 pasos Dieta déficit calórico Entrenamiento en el gimnasio 5 veces por semana Rutina de gi 3 veces por semana No es solamente boxeo Estoy entrenando como una bestia boludo Estoy estremeando un montón Entrenando Estoy re quemado Estremeando dije Si no aprende nunca boludo Estoy entrenando un montón